Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras la segunda batalla por la fortaleza de esta semana, el marcador no favoreció al equipo de Pato Araujo, mientras héroes celebraban a Doris tras su triunfo sobre Silver Force. La mayoría de los rojos se mantuvieron en la grada, algo que dejó herida a Mati. Y es que ver competir a Mati es garantía de un gran espectáculo. Y es que el atleta ya ha hecho historia de Nexatlón con una gran cantidad de victorias. Sin embargo, aquellos tiros perfectos no siempre llegan. Y aunque su velocidad es uno de sus más grandes fuertes, pese a la fortaleza que esta mujer tiene, hay ocasiones que por más que se esfuerce no logra ganarle a la rival. Si bien es algo que vemos pocas veces, cuando pasa sin duda causa impacto, sobre todo si la que le ganó es el plan, como dice Pascal. Y es que Mati es la mujer más fuerte de la competencia. Sin embargo, aunque su equipo lo sabe, no le reconoce el mérito. La noche de ayer vimos como el equipo de los titanes comenzó a hablar de aquellos que no estaban funcionando en las competencias. Sin embargo, una de las cosas que más llamaron la atención fueron los comentarios de Mati, cuando ya estaba sola en la entrevista. La atleta recordó cómo fue su última carrera con Dois, a quien reconoció no solo era una gran deportista, sino también una persona perseverante. No obstante, al ver cómo el equipo azul corrió a abrazar a la patinadora, ella se sintió mal, pues los únicos que se acercaron a animarla fueron Sudi y Pato. En tanto, su equipo permaneció sentado en la grada sin inmutarse a nada, solo esperando a que el encuentro terminara. Una actitud apática que le bajó el ánimo a la campeona. Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede algo así en el grupo, y es que recordará caro. Nos remonta a aquellos días en donde los titanes no se apoyaban si el participante no daba putos, algo que ha comenzado a repetirse con Mati. ¿Y usted? ¿Qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Hace aquí la nota? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a este tu canal. Gracias.